La diferencia principal entre el marketing clásico y el marketing growth hacking es que ponemos la tecnología al servicio del marketing. Con ello lo que intentamos es conseguir a través de métodos un poquito más automáticos, viralidad, un poquito más de trabajar todo lo que es conceptualmente la analítica que tenemos de los usuarios para que conseguir unos usuarios más afines a lo que nosotros ofrecemos. Pero básicamente el resumen es eso, es ponemos la tecnología al servicio del marketing y es la base a partir de la cual lanzamos todas las campañas. Gracias. 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 Gracias.